¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bueno, enviamos a alguien cuando sé que es claro, ¿ok? No hay que ser muy cuidado. Y estoy tratando con problemas de composto. Es un burrito malo. Sí, lo que pasa, hombre. Pero eso es más información que necesito. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias. 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 Ah, everything hurts. Gracias. Gracias. Where's it say no tug jobs under the table? And I'm giving you the lowdown. And the lowdown is this. Here in Los Santos, there's all kinds of people. Good people, bad people, real people, fake people, people in the groove. And people stuck in a rut. And that's just the news. You didn't see my car. You gotta love all them people. That's what makes us righteous. Even the ones with bad haircuts and bad attitudes. And absolutely no style. Now that's the run. Weasel news. Four jurors in the Redwood Cigarettes class action lawsuit have been murdered. Women are desperate, says 80-year-old Bob Killington, who is marrying a 25-year-old. In a shocking turn of events for the Redwood Cigarettes class action lawsuit, four members of the jury have been murdered in Los Santos, all within powers of each other. Oh shit. What a prick. What a prick. Oh god. What a prick. What a prick. Oh shit. ¡Gracias! 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 ¡No me preocupes si me lo hago. ¡No puedo creer que nos partimos con el director de Lovefist. ¡Eso es genial! ¡Ah, alguna de las cosas que he visto, Love, es inimaginable! ¡No puedo creer que me hiciera! ¡No hay más autógrafos! ¡No hay más autógrafos! ¡Eso es bien! ¡Eso quiero algo más personal! ¡Para que te vayas antes de te quitarle! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Fuscríbete a la primera vez! ¡Los hermanos de Marie Arias! ¡¿Qué��! ¡Sólo! ¡Para que haya un trabajo hecho aquí! ¡Muy bien! ¡Erra! ¡No! ¡Nos ya está! ¡Nos ya está! ¡No! ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, 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 Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío. Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío.